Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Bueno, mira, yo esencialmente soy poeta La poesía me salvó del periodismo Cuando la vida no es como uno la... ¿Cómo uno le dice que debería decir? Claro Hay sentimientos encontrados Y toda mi familia escribía, y yo también Pero yo escribía esos sentimientos No la nota, no el hecho Así se fue dando, no se fue dando y así aprendí La poesía me acompañó siempre No escribó a la poesía La poesía me hicieron Sin embargo, nadie, a pesar de que de músico poeta y loco Todos tenemos un poco Nadie le dijo así Entonces me di cuenta que Para que pudiera escribir mi libro y que alguien lo leyera Primero tenía que haberse escuchado Entonces me convertí en promotora de lectura Y para ser promotora de lectura Hay que tener todas las herramientas que se te ocurran Entonces incluirnos ahí Pues era solamente la lectura de algunos poemas Pero luego me di cuenta que no solo yo Como ya podemos conocer Sino todos los autores Y entonces empezamos a hacer esta recopilación Y salieron varias obras Me di cuenta Que al significar lo que yo sentía Podía el de enfrente sentirlo Lo mismo que yo sentía Y no es el mismo efecto Que alguien agarra un libro Leer No sabe ¿Qué pasó en esa entonación? No sabe Si es una niña O es una mujer O es una anciana Quien está diciendo eso Entonces De ahí salió El asunto del teatro Y El teatro fue más escénico Fue más escandaloso Y entonces Pude hacer más cosas en teatro Que en poesía Que me sigo Me siento siempre Y que ahí está Y en la ciudad Y te da la vida Cuando el amor se va Ahí está la poesía Cuando el amor viene Ahí está la poesía Con la muerte Llega Entonces Es un camino Que iremos caminando Empezamos en el año 2000 Cada 8 de marzo En algún lado Donde fuera El 8 de marzo Como un homenaje Alguna vez También el 10 de mayo Y alguna vez El 25 de noviembre El 25 de noviembre Es el homenaje A las hermanas Mirabal Que fueron asesinadas Por el dictador Y la República Dominicana Y entonces Se instituyó El día Contra de la violencia A la mujer Vale Pues por eso Se viniste La existencia No sé qué tanto Se logre Pero lo que sí Es que Con qué No sé Hayan mujeres Que puedan Sentir Una Compañía En las situaciones Que se retratan Y hayan varones Que puedan Decir Au Así la hice Por eso me quedé Y hayan varones Que digan Eh Yo no hago eso Ya con eso Una Resistencia No existir A La 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 Cuando Todas Las Civilizaciones Se acaban No se Recuerda Su arma No se Recuerda Su política Si no puede Su arma Entonces Para seguir existiendo Aunque sea poquito Aunque sea inverso Aunque sea una pincelada Pero para que Que quede algo De nosotros La La presencia Humana De la transformación Hay que hacer algo Acercárselo Y ella puede Lava platos Limpia Limpia pisos Para sostenerse Lastimada Quemada Desgajada Escribe desde sus heridas Sus pertenencias Más Perfectas Esos días Esos días Se le empieza a llamar Usted Pronto Ella Encontrara Otros Limpios Tres 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 Gracias.